¡Suscríbete al canal! Solo quiero olvidar, solo quiero borrar tu cariño, como tú, así como hiciste tú. Solo quiero arrancar mi gran amor por ti. Como tú me diste amor y después triste adiós. Quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí, así, así, así como hiciste tú. Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo mejor. Como tú me diste amor. Y después triste adiós. Quiero olvidar tu risa, tu voz. Quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí, así, así. Así, así como hiciste tú. Así, así como hiciste tú. Quiero olvidar tu risa, tu voz. Quiero olvidar tu risa, tu voz. Quiero olvidar tu risa, tu voz. Gracias por ver el video.